Hey, te cuento que China está desarrollando un cohete con motor nuclear para llegar a Marte en apenas 3 meses. Hace poco te presentamos un grupo de K-pop que era totalmente virtual. Bueno, hicieron un concierto a estadio lleno con una tecnología sorprendente. Además, Gmail integrará funciones impulsadas con inteligencia artificial de Gemini. Y otra noticia súper interesante, que la NASA y la Agencia Espacial Peruana lanzarán sondas desde Pucuzana. Esto es Tech Plus, bienvenidos. En febrero de este año, Google cambió el nombre de su inteligencia artificial de BART a Gemini. Y así empezó una nueva era en la que ya está integrando algunas funciones de su inteligencia artificial a algunos de sus productos. ¿Y ya empezó por cuál? Por Gmail. Hace un año se presentó todo lo que sería capaz de hacer la IA de Google en los diversos productos online. Bueno, ya se están haciendo las pruebas respectivas en Google Workspace. Y muy pronto se insertarán en las versiones públicas de web y dispositivos móviles. Es así como Gmail ha sido la más esperada. Porque así los usuarios van a poder obtener un resumen del hilo de mails con los puntos claves de la conversación. Y así saber qué dijo cada persona. Además, se podrá crear mails con la entrada de voz Ayúdame a escribir. Y así convertir tus ideas sueltas en un correo elaborado y completo. Debido a que está conectado con Google Docs y Google Slides, se podrá seleccionar ciertos correos para crear un documento o una presentación. Esta opción IA tendrá el símbolo de un lápiz con un pequeño brillo en la izquierda. Y se encontrará en la parte superior derecha o dentro del cuadro de texto para enviar o responder un mail. Por ahora no se sabe exactamente cuándo es que ya estén disponibles. Lo que sí se sabe es que hasta ahorita las pruebas que se han hecho han sido muy exitosas. Y que ya muy pronto, quizás en algunas semanas, ya podremos tener alguna de estas funciones en nuestro Gmail. Se esperaría que empiecen primero por la versión web y posteriormente ya esté disponible en los dispositivos móviles. Así que te espero, Gemini. Paramos un ratito en la información tecnológica porque tengo un datazo. ¿Ya tienes pensado cómo sorprender a mamá en su día? Te cuento que con el servicio courier de nuestros amigos de Alexin Express, hacerlo es más fácil que nunca. Haz que el día de la madre sea inolvidable con un detalle único. Por ejemplo, unos AirTags y tu mamá siempre anda perdiendo las llaves o la billetera. O si es fan de la tecnología, no sé, una tablet, un smartwatch, un smartphone, algo así súper cool. Mira, por los trámites de envío, ni te preocupes porque Alexin Express se encargará de traer tus compras de Estados Unidos con cuatro vuelos semanales confirmados. Se garantizan envíos rápidos y seguros. Escanea el código que está en pantalla, llenas el formulario de la página web y di que vienes de mi parte. Di Bruno me dijo que les diga para que tengas tarifas exclusivas. Es súper fácil, haces todas tus compras en la tienda que quieras en Estados Unidos, lo mandas al almacén que tiene Alexin en Miami y ellos se lo traen a Perú. El día de la madre merece ser celebrado. Hazlo con Alexin Express, innovando experiencias. La carrera espacial está imparable. Estados Unidos, la Agencia Espacial Europea e India también tiene proyectos alucinantes, pero los que están así empecinados, empecinados son nuestros amigos de China. Han anunciado que están desarrollando un cueto con un motor nuclear que haría que viajen de la Tierra a Marte en apenas tres meses. Tú dirás, tres meses es un montón de viaje. Bueno, si lo hacen de manera convencional es mucho más tiempo de viaje, lo que conlleva mucho más peligro en esta tripulación. ¿Qué están planeando en China? En agosto del año pasado, una empresa británica comenzó a construir un motor de fusión nuclear para viajar a Marte en un menor tiempo y así ampliar las misiones espaciales. Sin embargo, ahora un grupo de científicos chinos asegura que ha probado con éxito un novedoso motor de fusión nuclear de 1,5 megavatios que puede ir y volver de Marte en tan solo tres meses, gracias a que genera hasta 1,276 grados centígrados. Y es que a esta temperatura genera un suministro de energía eficiente y continuo por al menos 10 años. Este prototipo está refrigerado con litio y por eso aumenta su tamaño de forma inmensa. De esta manera, cuando está en la Tierra, permanece de forma compacta y cuando se encuentra en el espacio, se comienza a desplegar hasta tener el tamaño de un edificio de 20 pisos. Las pruebas que se realizaron fueron exitosas, aunque todavía faltan las pruebas de rigor como la verificación práctica de vuelo y el Harvard a bordo, con probación de seguridad de los reactores nucleares durante el lanzamiento y funcionamiento, así como la integración de la inteligencia artificial para diagnosticar y solucionar cualquier fallo de forma automática. Por este motivo, los científicos chinos afirman que es probable que la demanda china de energía de fisión nuclear crezca para el año 2035. Sin duda será un gran competidor para los planes que tiene la NASA y la inteligencia espacial rusa. Alucinante cómo avanza la tecnología y la carrera espacial, que estaba medio dormida hace unos años atrás, empezó con todo. Ya están los planes para volver a tener seres humanos parados en la Luna y, por supuesto, enfocados totalmente en Marte. Así que bueno, vamos a ir por próximas noticias pronto aquí en Tech Plus. Estamos en Semana de Cyber y tenemos una promoción buenazo en Mundo Tech. Ya sabes que hemos renovado la tecnología con tres tipos de audífonos, todos totalmente Bluetooth wireless con noise cancelling, panel táctil y además olvídate del audífono con cable. Pásate la tecnología del siglo XXI. Y también tenemos un parlantito buenazo y un powerbank que te va a dar mucha vida con tu smartphone a través de la energía. Y tenemos, gracias al Cyber, una promo buenaza. Si entras ahora y compras cualquier producto con 100 soles o más, te va a llegar gratis de regalo, sin escape de mi primera película. ¿Qué te parece? Compras la tecnología y te llega el jueguito de entretenimiento. ¿Qué más? Así que entra ahorita a Mundo Tech, haz tu pedido y tienes regalo. Ya lo sabes. Hace unos meses te contamos que el Perú y Estados Unidos están trabajando en conjunto para construir el primer puerto espacial en nuestro país y sería en Piura. Sin embargo, también están trabajando para poder lanzar cohetes sonda. ¿Adivina desde dónde? Pucuzana. ¡Alucina! La Agencia Espacial del Perú, CONIDA y la NASA están coordinando para realizar una campaña de lanzamientos de 10 a 14 cohetes sonda para una investigación científica de la alta atmósfera y sus fenómenos. Esta se dará desde la base científica Punta de Lobos en Pucuzana, Lima, para aprovechar su ubicación estratégica. Recordemos que en enero de este año una delegación de la NASA llegó a Perú para afinar los detalles de la operación. En el 2025 se lanzaría el cohete sonda Paulette con tecnología 100% peruana, que alcanzaría una altitud de 40 kilómetros, superando los 10 kilómetros del Paulette 1C lanzado en el 2021. ¡Qué paja! Este proyecto tiene luz verde para realizarse a partir del año 2028, pero ya están en todas las coordinaciones y me parece un éxito para nuestro país estar dentro de toda esta onda espacial. Hace poco en Tech Plus te presentamos como novedad curiosidad tecnológica que en la industria del K-pop ha surgido un grupo de cinco chicos que son completamente virtuales. Cantan, bailan, tienen hits que incluso llegan a los primeros lugares de los rankings, pero no son personas de carne y hueso. Detrás hay cantantes profesionales y bailarines que son, a través de captura de movimiento, se recrea la animación. O sea, no es que todo está creado con inteligencia artificial, sino que hay talento humano detrás. Bueno, hace poco hubo un concierto de estos chicos virtuales, lleno total en un estadio con una tecnología alucinante. Te muestro más. El pasado sábado 13 de abril y el domingo 14 de abril, Playf ofreció su primer concierto para fans en el Estadio Olímpico de Seúl. De esa manera el estadio se llenó con una gran cantidad de personas que pagaron una entrada con un costo de entre 80 y 90 dólares. Lo increíble es que este tipo de conciertos de avatares virtuales cuenta con una gran logística detrás, muy similar a un concierto en vivo. Puesto que no son simples avatares digitales, sino que detrás de la pantalla que simula una profundidad de campo, se encuentran las personas que representan a estos avatares. Por lo que todo lo que ven los asistentes en la pantalla está sucediendo en vivo detrás de ésta. En ese sentido, los chicos de carne y hueso que representan a sus respectivos avatares han tenido que ensayar las coreografías, así como una técnica vocal. Este tipo de eventos se han dado durante los últimos años en varios países de Asia, siendo Japón uno de los primeros en posicionar fuertemente esta tendencia gracias a compañías como Hololive. Este primer concierto para fans de Playf ha sido un gran éxito para la compañía Velaz, y es que en tan solo un año ha tenido varios premios como grupo de K-pop y singles. Sin duda ha sido un gran comienzo para estos chicos virtuales. Las imágenes son sorprendentes porque está tan bien hecho en la integración de la pantalla con el estadio, porque hay piezas de escenografía que están de verdad en el sitio. El fuego, las luces, el humo, todo eso es real y la integración de la pantalla es tan perfecta que tú realmente te crees que estás viendo un concierto en vivo, ¿no? Bueno, es un concierto en vivo, solo que te crees que los personajes están ahí parados delante tuyo y las chicas con su live stick y todas las luces, la música. Fue alucinante. Ahora la pregunta, ¿tú pagarías 90 dólares para ver un show así? ¿Te parece interesante? ¿O prefieres borrar tu plata para ver un concierto con un artista de carne y hueso que está parado delante tuyo? ¿Qué dices? Ya sabes que para más información tecnológica te invito a seguir nuestro TikTok, por supuesto suscribirte a YouTube, Instagram, Facebook y las redes de Tech. Así que por supuesto te esperamos el domingo a las 11 de la mañana en el clásico de la Teletec por América. Gracias por vernos.